¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy emocionado Oh, ¿qué me pasó aquí? Bueno, aquí traigo un gran niño El día de hoy estoy muy emocionado Porque El día de ayer Ayer O creo que hoy mismo en la madrugada Esta ha sido Me dio la noticia De que se va a venir para acá A vivir O sea, conmigo, ¿me entiendes? Es algo Es algo Pues bonito O sea, me gusta obviamente Y ya se viene mañana O sea, se va a venir mañana temprano Ahorita es viernes Son como las Ocho y algo de la noche Entonces Pues tengo que recoger No hay recogido Bueno amigos Este Ya Si ella viene ahora sí Son las ocho y media Ahorita Y ella llega No sé bien si a las doce O si va a llegar a las once Eso no sé todavía Y bueno pues yo ahorita voy a ir al obispo Allá vamos a bañar Y todo el rollo Allá vamos a arreglar Para ir a Allá por allá A la central de autobuses Y pues Y ahí le sigo grabando Todo lo demás Y bueno amigos Este Ya estoy aquí en el obispo A ver si ella me mira un poco mejor Ahorita nada más Me voy a cambiar Bueno me voy a bañar Me voy a cambiar Y ya Creo que voy a ir por Sio Son las Miren Sio salió a las siete Es un viaje De más o menos Cuatro horas Cuatro horas y media Son las Nueve cuarenta y uno O sea Entonces me queda Se podría decir que una hora Para arreglarme así bien Si es que no Si es que sale así Con buen tiempo O sea Por ejemplo Si llega a las once y media Y si no Pues ya valió Entonces me voy a tener que Apurar más Para terminar en media hora Y poder ir por ella Entonces Pues Si quieren Déjenme enseñar ahorita Que es lo que me voy a poner Bueno Esto es lo que me voy a poner Antes Bueno Antes Es la playerita Esa Que Y el pantalón Bueno Me voy a cambiar Como Estas fotos Como esas Entonces Como Bueno Bueno Para ese entonces Cuando yo suba este video Creo que ya saqué las fotos Muy probablemente Les digo Ah Una disculpa Si me ven bien No sé cómo decirle O sea Ando bien sudado Bien Como que Demacrado Algo así Es que Para los que estuvieron Y para los que no Pues Les voy a decir Pero para los que estuvieron Pues ya saben Que no dormí Estuve en directo Como hasta las 6 De la mañana Creo que terminamos Creo que si a las 6 Y Por cierto Muchas gracias A todos Porque Si se quedó Bastante gente Y para los que no estuvieron Pues Por eso Les digo Son las 9 Van a ser las 10 No he dormido O sea Por eso Ando con una cara así Y bueno Me voy a bañar Y Pues lo que les sigue Que es el porcio Bueno amigos Pues ya salí a bañarme Como pueden ver Eh Pues Nada más me voy a cambiar Y Creo que aún es temprano Así que Me cambio Me lavo los dientes Ya me listo Y si me da tiempo Hago alguna otra cosa Y si no Pues me voy directo Así que pues Les sigo Grabando Ahorita que me cambie Bueno amigo Jala Ya Ya este listo Ahora si ya Ando bien mañadito Todo Les digo Ando igual que Ando igual que El día De las fotos esas Entonces Pues Me miraba Me miraba No se si ponerme esto Bueno Para empezar No son míos Pero pues Igual se los tuyo Prestados a mi hermano Pero no se si ponérmelos Ustedes que dicen Me los pongo No me los pongo Ahorita miro el video Para ver Que tan bien O que tan mal Me puedo ver Pero no creo que Pero no creo que me mire Me va a rasurar El bigotito El bigotito Y ya Bueno Entonces Ahorita Les grabo lo siguiente Bueno amigo Este Y ahora si Ya me voy Son las 11 19 Y creo que ya Se me hizo un poco Tarde Porque Ya Ya me lo llega Y Los lentes Los lentes Siempre si me lo voy a llevar Aunque no sean míos Ni nada Pero Pero pues Se mira bien Mira Si me miro bien No Ahorita voy a mirar el video Para ver si Si no Pues no me lo llevo Bueno Ya me voy Porque ya llevo el carro Y andamos ya Ay Es muy bebé Mamá Que Dice que le huele la boca Cola Estaba dormida Que porque Se quedó dormida Y Y Y Y Y Y Ahorita Ya viene El carro Para Irnos A la casa A descansar No Vamos a ir a comer Vamos a ir a comer Bueno Vamos ¿Cómo? Chicken Vamos a ir a comer Bueno No Tú dijiste que no traes hambre No Sí Bueno Ahí cualquier cosa Le vuelvo a grabar Ya viene En cuatro minutitos Y Y Si Si Trae una Bolsa Déjense La Enseño Miren Esa Maleta Pues Está Tranquilita Está Chiquita Nada más Que se Mira Grande Pero Mira Esa Bolsa No Pues Ya Mejor Se la Quito No Sí Tira Y Ya Nada más Tú La Cargas ¿Vamos a vender? No Sí Como es esta gente Mira que hay puro colombiano puertorriqueño Y tú pareces que vienes de Canadá Mira como vienes Andamos aquí ya comiendo Pero siempre si vinimos al pollo loco Y Andamos transmitiendo Y Pues Aquí vamos a estar un ratito porque Pedimos un pollo Y Quién se No creo que nos lo terminemos Es de hecho Y No Pues Así Cualquier cosa que Nos vamos a hacer en este día Se la voy a grabar Y no lo voy a grabar A lo mejor No sabemos muy bien Qué vamos a hacer después Pero ahorita llegando de ley Tenemos que dormir Porque no hemos dormido O O no O no O no dormimos Y nos esperamos Para la noche Y ir allá No, no, no No hay que dormir Bueno, no Entonces no vamos a dormir Y ya después vemos Qué vamos a hacer Bueno Ya Ya acabamos Bueno O sea, ya llenamos Porque Porque no pudimos Acabárnoslo Era de Un pollo Y valió queso Yo me comí como dos No, yo fui el carro Bueno Y nos quedaron Tres pedacillos Pero No No, ya ando bien llenote No, no Es así Muy bien Así que Bien lleno Y bueno pues Si volvemos a hacer algo hoy Les voy a grabar Y si no pues Creo que ya va a ser todo Por el video O sea En este video pues Bueno pues Esto es todo Por el video de hoy La neta Miren Ayer Porque ya es otro día Ah no Ah ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Sí Sí Es que se pasó muy rápido ¿No? Sí Bueno Ahorita Son las Van a ser las 9 Del día siguiente Al que grabé el video Ayer no hicimos nada La neta Nomás Nomás estuvimos transmitiendo Y compramos un chorro de cosas Para comer Compramos crepas Y todo eso Y ahí no les grabé Porque qué vergüenza O sea pues Está aquí bien cerquita De la casa Y no ¿Hazlo acá? No Bueno Es que no anda maquillado Por eso Eh Bueno Pues esto es todo Por el video de hoy Muchas gracias A los que se quedaron Hasta el final Eh Y pues Gracias Han tenido un chorro de apoyo Los videos La neta El primer video Ahorita tiene casi 4 mil vistas ¿En cuánto hacemos? ¿En uno? En uno En tres Pero Está bien Muchas gracias a todos La neta Por todo el apoyo Este pues Siento yo que también Va a tener Vistas Porque pues Involucra Así Y todo eso Mañana Nosotros vamos a ir A hacer el mandado Y también De eso Les voy a grabar Un video Entonces Pues Este video Lo tengo que subir No es si Se lo voy a subir Mañana Lunes O O el martes Pero bueno Igual pues Yo ya tenía que terminar Este video Para comenzar Uno nuevo Entonces Muchas gracias A todos Suscríbanse Denle like Y activen La campanita Eh Pues Compártanlo también Con sus amigos Con Con alguien Muchas gracias a todos Por quedarse hasta el final I love you